El tiempo y el destino Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó Y aquí ya ves, yo estoy y río igual Al final la vida sigue 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 igual El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morir no es por vivir Porque al final de qué vale sufrir Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Mas siempre le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder Nací para triunfar Y aquí ya ves, yo estoy y río igual Al final la vida sigue igual Si a veces una pena desgarro mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me hallé Y la pena se fue Porque el dolor mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas Pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé Mas tanto recogí Y ya tanto viví Que pienso hoy Que yo nada perdí Al final la vida sigue igual 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 Al final la vida sigue igual